Degi me dio la oportunidad de meterme en este negocio, que es un mercado bastante complicado, conocer mucha gente y aprender desde la base. Entonces, a mí me cambió la vida. Yo trabajaba en un banco y la música era mi pasión. Yo iba a conciertos, iba a festivales, pero era un hobby, ¿no? Ostras, no, es un postgrado. La gente se profesionaliza en esto, se puede llegar a trabajar. Si realmente no hay una profesionalización que pasa por un espacio donde puedas escuchar a profesionales de las diferentes disciplinas dentro del sector, es imposible entender este negocio. Me dio la oportunidad de hacer prácticas en el lugar donde yo quería, que era la oficina de management de Alejandro Sanz y poder cumplir mi sueño que tenía desde los 15 años. Es muy difícil tener una charla con un director de marketing de una discográfica, otra charla con un director de una editorial y aquí los tienes a todos y los tienes después a tu disposición para preguntar. Está muy bien montado. Darte cuenta de que el design era importante precisamente para eso. ¿Con quién te relacionabas? ¿Con quién iba a quedarse el negocio de la música en los futuros años? ¿Con quién te ibas a encontrar en el siguiente festival de música? El hecho de ir a un concierto, no creo que esa parte analógica que sigue subsistiendo termine desapareciendo. Lo veo muy difícil. No creo que la gente se va a cerrar en casa con su música por cuanto la tecnología pueda mejorar y ofrecerte el equipo mejor, pero necesitas compartir. La música está hecha para compartir. La gente que ha cruzado este posgrado son la gente que será el futuro de la industria de la música y puede suponer el nuevo cambio.